La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura encabezó el evento Ciudades Verdes y Sistemas Alimentarios Urbanos. En el encuentro, que reunió a altas autoridades, se abordó el trabajo para dar asistencia a diversas iniciativas en América Latina, orientadas a impulsar la creación de ciudades verdes y sostenibles. Las ciudades verdes pueden promover muchos beneficios. La promoción de ciudades verdes en América Latina y el Caribe es fundamental para poder promover la calidad de vida, la seguridad alimentaria y ciudades más resilientes y amigables a su población. Así que la FAO ha desarrollado una agenda muy bonita, muy potente, alineada con gobiernos nacionales y subnacionales, para que podamos desarrollar sistemas alimentarios urbanos sostenibles, resilientes e inclusivos para las personas, especialmente las más vulnerables. El trabajo en ciudades verdes y sistemas agroalimentarios urbanos en América Latina es un ejemplo inspirador de cómo las políticas públicas, la cooperación internacional y las iniciativas locales pueden converger para abordar los desafíos urbanos contemporáneos. Un mejor medio ambiente es clave para una mejor producción, una mejor nutrición y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.